¡Suscríbete! Era un personaje que entra como a desequilibrar un poco al protagonista, pero no tiene mayor trascendencia, pero sí viene a crear como que un desequilibrio y de pronto como para hacerlo, pensar y reaccionar un poco más. ¿Cuándo entras, Rafael? Tengo entendido que hoy. ¡Ah, muy bien! A todas, a todas. Ya lo vimos en los avances que va a estar Franco Santoro haciendo muchos corajes porque como que se supone que ustedes eran compañeros de la infancia, ¿no? Y entonces de pronto, Erika, obviamente a manera de venganza, los invita a un viaje y ustedes en este viaje se reencuentran, Fernanda y tú. Correcto. ¿Y entonces? Y entonces vamos a ver qué pasa. ¡Eso es una novela que tiene tanto éxito! Que vas a entrar, bueno, en el clímax que toda la gente la está viendo en este momento, que no se pierde ningún capítulo, con grandes actores y un superelenco. ¿Te sientes contento de eso? Muy contento, además porque esta novela yo tuve la oportunidad de realizarla en Colombia. Y la había protagonizado, entonces conozco la historia perfectamente y bueno, me dieron la oportunidad de venir a participar, así sea en un papel pequeño, pero me parecía interesante. ¿Tú habías hecho el papel que está haciendo actualmente? Correcto. ¡Bienvenido de mañana es para siempre! Y nos recuerdo que desde hoy en la noche podremos ver a Rafa hacer una participación especial en la novela. ¡Algo, adelántanos! Ya vi que eres muy seriecito, pero dinos algo. Sí, sí lo soy. No, 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 pues o sea, más bien les hago la invitación para que esta noche no se pierdan lo que es mañana para siempre y bueno, vamos a ver qué pasa con la historia. No creo que falte mucho para terminarla. ¡Oh, estaremos muy atentos! ¡Bienvenido a México, Rafa! ¡Bienvenido a la participación, Rafa! Les agradezco. ¿No es divino? Sí. Nunca me imaginé tener una iguales. ¡Ay, es justo lo que había soñado! Ay, por cierto, en la tarde hablé con mis papis. Te mando muchos saludos. Muchas gracias. Y a que no sabes, de regalo de bodas nos compraron los manteles y la ropa de cama. Es que en España, bueno, hacen unas manualidades en sueño, ¿no? Sí, lo sé. Ay, Fer, dime si lo mejor de la vida no es casarse. ¡No, Ruti! Yo abro. Sí, señorita. ¿Estamos esperando a alguien? Fer, mira quién llegó. Hola, Fernanda. ¡Qué sorpresa! ¡Qué gusto verte! Estás hermosa. Muchas gracias. Tú tan galante como siempre, ¿no? Miguel, quiero presentarte a mi prometido, Franco Santoro. Miguel Ascurain. Mucho gusto. Encantado, Franco. Escribí muchas veces, Fernanda, y solamente me respondiste una de mis cartas. Ay, agradecelo, Miguel, porque tú eres de lo más floja para escribir. Toda su energía la dedicaba a escribirle cartas a una sola persona. Erika, apenas me enteré que te ibas a casar, creí que lo tenía merecido por no haber sido persistente. ¿Y tu esposo? ¿Y tu esposo? No vino. A lo mejor dicho, ya no hay esposo. Ay, es que, Miguel, no te conté, pero Fer se separó. Pero... Pero yo pienso que me precipité al casarme con Damián y, lógicamente, nuestro matrimonio no duró. Así. ¿Y estás bien? Sí, bueno, mi amiga está divinamente. No vale la pena sufrir por un mal amor. Bueno, ¿y tú, Miguel? ¿Qué cuentas de tu vida? ¿Yo? Bueno, yo... Yo también he sufrido por amor. No, sí, sí, me imagino. Usted te nota horrores. Confiesa que eres un rompecorazones. No te creas. En España me quedé con el corazón destrozado. Uy, ¿en serio? Sí. Pero bueno, ya no importa. ¿Y ustedes cuándo es que se casan? En tres semanas. Tres semanas. ¿Saben una cosa? Dios envidio. ¿Por qué? Bueno, porque yo también quisiera alguna vez casarme enamorado, tener familia, un perro, hasta un gato. Un gato. Lo que pasa es que es difícil encontrar con quién. Por es que los envidio. Bueno, pues, tal vez nosotros te traigamos buena suerte y pronto tu deseo se cumpla. Ay, por cierto, Franco y yo les tenemos una propuesta. ¿Sí? ¿Qué? Me das a miedo preguntar. La cena está servida, señorita. Ay, gracias, Ruth. ¿Vamos? Vamos. Es por acá. Todo está saliendo perfecto. ¿Vamos? Nos vamos. Esta es la finca de mis tíos. A ver. No ha cambiado mucho, ¿verdad, Fer? No ha cambiado nada, Erika. Nada. Y ahí es donde quiero que vayamos los cuatro para celebrar nuestras pedidas de solteros. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Yo no necesito pensarlo en un segundo. Cuenta conmigo. Bueno, pues, nos faltas tú, Fer. Pues... Sí, sí, vamos, vamos. Y bueno, nunca se supo qué fue lo que pasó, pero esas vacaciones me quedé convencidísima de que Fernanda y yo habíamos sido las que habíamos roto su finísimo jarrón de porcelana. Claro, claro. Qué susto tan horrible nos metió, ¿verdad, Fer? Y si no mal recuerdo, el siguiente año guardó bajo llave todos los adornos que podían romperse. ¡No me pago! Oye, ¿y tú te acuerdas cuándo fue la última vez que fuimos a la finca? Claro. Antes de que entráramos a la universidad. En esa época fue cuando nos conocimos. Ah, sí. Y me imagino que en esa época tomaban clases juntos. No. No, no, no. Miguel ya estaba haciendo la maestría. Y nos conocimos en la fiesta que era la Embajada de México un 15 de septiembre. ¡Guau! Sí, me llevó un amigo mexicano. Claro, sí. ¿La te acuerdas? Y ya, desde entonces nos volvimos inseparables. Claro que esa vez tú te fuiste sin despedirte de mí o me vas a decir que no te acuerdas. ¿De verdad? Sí. No. Sí. No, no me acuerdo, Miguel. No. Chávez, mi amor, ¿te das cuenta? Definitivamente nuestro viaje a la finca de mis tíos va a ser muy significativo para todos. Por mi parte, deja. Yo ajusto las fechas para que podamos hacer ese viaje. Pero antes de eso, yo quisiera que tú y yo rompiéramos. ¿Qué te parece si mañana en la noche vamos a cenar? ¿Ah? ¿Aceptas? ¿Aceptas? Sí, acepto. Acepto. Ese es un hecho. ¡Salud! 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 Muchas gracias por la cena, Erika estuvo deliciosa Me encanta que la hayas disfrutado, qué bueno Mucho, gracias Bueno, yo también me voy Erika, ¿será que me puedes llamar a un taxi, por favor? ¿Un taxi, migui? ¿Para qué? Si Fer te puede llevar De verdad, no tienes ningún problema en llevarme al hotel No, no, con mucho gusto yo te llevo Gracias Ay, pensé que te ibas a quedar otro ratito Sí, sí, pero tengo unos pendientes de trabajo Bueno, pero prométeme que en cuanto llegues me llamas y me das las buenas noches Lo prometo, así va a ser, en cuanto llegue, ya, por medir ¿Dónde? Sí, claro El trabajo me espera Corre, corre Recuerda Bueno, voy a dejar de me thingyoli No me hagas esto, Fernanda Que no te das cuenta que me estoy muriendo de celos Te amo y tú lo sabes Si hubiera la más mínima posibilidad De que me pudieras perdonar Utiliciré el tormento que es tenerte cerca Y no poderte demostrar todo lo que siento Y ahora además llegas cinturoso a tu vida